Aquí lo que va a tocar es poner más comederos, por allí tenemos una que se me voló, por aquí tenemos dos, y vamos a poner más comederos, tenemos otras dos por aquí, son cuatro, más dos que están allí, seis, tenemos otra aquí, siete, ocho, nueve y diez. Venga, coma a este lado, venga mija, véala allí, debe estar que coge huelito para allí, para cógela, véala, mírenlo cómo hace, ahí siguió, voló a cogerlas aquí, porque estas están en un juicio único comiendo, ¿cierto, niña? ¿Cómo está la comida hoy? ¿Está buena? Ah, hoy no, eso se trata, de que coman, eso me parece muy bien, yo me imagino que estas serán parejitas, pues, se están comiendo juntas y no tienen ningún problema, míralas, vamos a mirar estas dos por aquí, siguen comiendo, mírelas, por aquí esta está solita, venga, venga que aquí hay comida, venga pues, por aquí estas dos están comiendo, pero me va a tocar instalar más comederos, porque hay veces vienen muchas como hoy, que hoy sí nos engalanan con su presencia, que tenemos como diez, y esta que ya está que coge vuelo, porque está cogiendo el impulso, véala, ahí va a salir volando, ahí va a salir volando la niña, porque el instinto de buscar la comidita la está persiguiendo, ahí va a volar, mírenla cómo está, cómo fue el impulso, ahí viene, ahí llegó, venga, coma, venga, coma, venga, coma, le pongo comida, venga, yo le pongo comida, espérenme pues, espérenme ahí, no peleen, no vaya a pelear, no hay necesidad, venga, yo le pongo comida a usted, ¿sí? ahí yo le pongo un poquito a usted, venga, 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 yo le pongo comida, venga, venga, ahí está la comidita, venga, ahí se la puse, venga pues, arrímese, ah, pero usted no, porque usted tiene allá, déjela a ella, venga pues, mi amor, venga pues, coma, ah, no, usted me haga ayuda, mija, le robó un cacahuate, vio, no, pero qué vamos a hacer, pues, ah, vaya a coma, claro pues que se está dejando arrimar, vea, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ocho, por aquí tenemos, ahí le voy a dejar suficiente comida, creo que, es una bella visita hoy, muy bella, mire que mundo de pajarracos, y lo mejor, todos están como tranquilos, bueno, tienen comidita, sigan pues comiendo, y lo mejor, y lo mejor,